El aislamiento social, preventivo y obligatorio, suspendió por completo la actividad en las agencias que están vinculadas a los juegos de azar, que hoy por hoy están atravesando una situación económica muy difícil, al igual que otros rubros. Por eso están solicitando la ayuda del gobierno provincial. Todavía no sabemos, no tenemos, así sea cierta, no tenemos todavía una fecha de comienzo de actividades. La nuestra, como es una actividad no esencial, probablemente sea una de las últimas en abrir sus puertas. Y nosotros opinamos que podríamos abrir tranquilamente, manteniendo las condiciones de higiene necesarias, como cualquier negocio que hoy está abriendo sus puertas y hace entrar a los clientes de a uno, o con barbijo, con cerramiento, con cualquier tipo de medida de seguridad y salud, la podemos tener. Teniendo en cuenta que puede ser una herramienta de recaudación para la provincia en una época en donde se necesite mucho. Sí, 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 creemos que esto puede ayudar y mucho a algunos sectores que hoy por hoy lo están necesitando. Pero uno de esos sectores somos nosotros, que somos los que vendemos y vivimos de eso. Y bueno, en ese sentido, hoy nos sentimos desprotegidos y nos sentimos realmente con una angustia. Yo te puedo asegurar que yo, como presidente de la Cámara, me llaman continuamente. Tengo llamados desde la mañana hasta la noche de agencieros, no solamente de acá de Rosario, de toda la provincia. Hay 1.130 agencias en Rosario. Esto supone más o menos 3.000 familias entre agencieros y empleados que trabajan en las agencias. Hay 2.300 agencias en toda la provincia. Hay 65.000 agencias en todo el país. Esto realmente es un sector muy productivo y muy desprotegido hoy por hoy.